Que paren el servicio y yo el otro día tengo gasolina mucho más barata, 10 centavos más baratas, así que no tengo problema. Así reaccionó el alcalde Bellauco al conocer que su municipio es uno de los cuatro pueblos que podría quedarse sin gasolina. Y es que la Administración de Servicios Generales aseguró que los servicios de abastecimiento de combustible a los vehículos municipales podrían ser suspendidos debido al incumplimiento municipal con los planes de pago. De concretarse la advertencia, quedaría inoperante gran parte de los servicios que ofrece ese ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde de Yauco, Abel Nazario, aseguró que tiene un plan alterno. El municipio le debe gasolina y tiene un plan de pago donde nos sacan 50 mil dólares automáticos del crim mensualmente y nuestro gasto es de 38. Es decir que está el aspecto de un exceso de 12 mil que debe ir acreditado al pago diario, al cómputo diario. Ellos tienen la discreción de servirnos o no servirnos gasolina. Si no nos sirven gasolina, nosotros lo haremos con aspecto privado y paramos el plan de pago. El ejecutivo municipal aseguró haber hecho los ajustes necesarios para bajar el consumo de gasolina de la flota vehicular. 500 y pica mil, pero hay 100 y pica mil que no lo pueden contar porque ya el cliente se lo está pagando. Es 300 y pica mil, la deuda, que era un millón. Nosotros hemos cortado a la mitad aquí todos los servicios en términos de gasto. Es decir, todos los vehículos que gastaban mucha gasolina se eliminaron. La Administración de Servicios Generales le debe a la empresa Total Petroleum cerca de 13 millones por gasolina consumida por los municipios, agencias y las corporaciones públicas. No obstante, estas entidades gubernamentales le deben a la Administración de Servicios Generales alrededor de 20 millones de dólares. El retraso del corriente, ese es el problema. Que lo sufrimos todos y lo tiene la agencia de gobierno porque esa deuda no es de los cuatro municipios, es de la agencia de gobierno. Que le paren los vehículos a la fortaleza, ¿verdad? Debe ser igual para todos, yo no tengo problema. Nos paran el servicio y no tengo problema, vamos a atenderlo adecuadamente. Lo que nos voy a permitir es que me digan, tiene que pagar 300 mil pesos mañana porque no nos tenemos. Eso sería dejar a los empleados sin nómina. Para Noticias Wole 2 se les informaron Luis Pérez y Meilín Andújar.